El día de hoy hablaremos sobre las etapas de la enfermedad según la ayurveda. La primera es la acumulación y es debido a un exceso de toxinas, a un exceso de carbohidratos, pensamientos y sentimientos repetitivos o tóxicos o una dieta deficiente en nutrientes. Tenemos la segunda etapa que es la agravación, donde el cuerpo comienza a manifestar síntomas como gases, constipación y ciertos dolores abdominales. Tenemos la tercera etapa que es el desbordamiento, es cuando los síntomas ya se están manifestando en distintas partes del cuerpo y es difícil precisar el tipo de enfermedad. No olvides consultar con tu médico y en los próximos videos estaremos hablando sobre las tres últimas etapas de la enfermedad según la ayurveda.